Pues que tal Banduchis Gamer yo soy Draco y está conmigo Changuito y vamos a hablar en este rincón del gamer de un tema de un juegazo que va a salir ya está anunciado en las próximas semanas próximos días que es el juego de Naughty Dog y ese es el juego de The Last of Us parte 2 y vamos a hablar de este juego sus pros sus contras y cosas positivas negativas que nos parecen a nosotros a través de los trailers que nos han mencionado exactamente y más porque el trailer que nos anunciaron este el último el último con la fecha de salida del juego pues es el que tiene muchas cosas que se ven fantásticas en el juego sale pues aquí iniciamos y esto es el rincón del gamer y repito aquí iniciamos qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer los dejo con y dracon y changuito pues bien changuito vamos a hablar de este juego que se llama The Last of Us parte 2 y bueno pues danos tu opinión que opinas valga la redundancia de este trailer que nos acaban de lanzar que le va a ser muy bueno con el este pues ya inclusive hasta con el audio y latino quiere decir que ya es ya está terminado el juego totalmente si supongo que el audio es lo último de de toda la producción es como la post 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 de la post producción y ya pues ya porque ya es el doblaje latino asi es si no? es que el original supongo que es el inglés no? no o sea me refiero a que ya es ya es el último sabes que ya cuando... a lo mejor en inglés es una versión diferente en el audio español de catalán otra versión diferente del juego y para nosotros nuestra versión este... de aquí, no, 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 es un juego genérico pero digamos que ya el audio nativo de cada región, ya es lo último que se limita al juego, si claro, es el doblaje, es lo último y sobre todo como el original supongo que fue grabado primero en Estados Unidos o donde sale inglés, ya de ahí se trajo para acá, ya se dobla, aparte de la traducción de los textos, la interpretación, la regionalidad, porque no es el mismo, los modismos o el español de España, y aparte el casting es la palabra correcta, de los personajes, quién le va a dar la voz a cada personaje, que eso es muy importante, supongo que de Joel y de esta Ellie ya los tenía, porque son los mismos de los personajes, ah claro, exactamente lo que quiero decir, y tienen que ser actores de doblaje muy... no, se ve por el trailer, se ve que son gente preparada, preparada y todo, no fue cualquier wey que iba caminando, le dijeron, ah ven, o el escorpión dorado, no, 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 si, los espiches, este, lo hicieron, los polimierdas o lo hicieron como mierda también, todas esas cosas, sale, pues vamos a hablar, mi pregunta, primera pregunta, qué esperas, bueno, cómo viste ese trailer, porque hay que hablar de los, este, pues también de las raíces de este juego, que es este The Last of Us, qué opinas, cómo ves esa evolución, desde el primer contacto que tuviste con este juego, pues obviamente que vamos a hablar meramente, de los puros videos o trailer que hemos visto, porque como no ha salido el juego, así es, pues espero mucho, tiene mucho, como le llaman el hype, el hype, si regularmente ese tipo de juegos, los que son excelentes, tienen un hype, pero muy elevado, no, tiene que, o sea, Nautido tiene un gran desafío, no, porque como todos sabemos, la primera entrega fue excelente, de hecho, en algunos lugares, eh, digo, con lo consideraron como el juego de la década, de los 2010, 2020, no, bueno, 2019, lo consideraron como el mejor juego de la década, digo, ya muchos tendrán sus opiniones diferentes, pero eso quiere decir que fue un juego que de verdad barcó un antes y un después, en la industria de los videojuegos, y de cuál aprovechó toda la potencia, así, más minúsculo, beat del playstation 3, en cuestión gráfica, si, la verdad es que yo lo probé en play 4, el remaster más tarde, y este, la verdad es que la historia fue fantástica, fue un juego que disfruté, que venía, este, dos, dos fases, no, un juego que disfruté, porque me atrapó el juego y la temática y todo, y por otro lado, sentía que veía una serie, veía una película, no, este, obviamente, pues jugaba una parte hoy, otra parte mañana, y sentía que estaba como que, ya esperaba que fuera el otro día para la siguiente, el siguiente capítulo, así, así, la verdad es que era fantástico, más aparte de que los, fue algo que, no sé si lo implementaron ellos, o ya estaba, que el juego no es por capítulos, o sea, vaya, no dice capítulo 1, sino dice este, invierno, verano, otoño, en vez de poner capítulo 1, capítulo 2, entonces esa parte estuvo chida, porque si le daban el, el toque, de si era de invierno, pues había nieve, si era verano, pues había mucho calor, no, entonces estaba, estaba chido, y en cada, en cada época del, del año, este, pasaban cosas diferentes, no, conforme iba la trama, entonces, fue un juego que disfruté bastante, y creo yo, que es, va a ser, una base esencial, que lo repitan en este título, si, bien, como bien tú lo dices, a lo mejor sigue en la misma temática, no lo sabemos, pero, pues si tiene un gran reto, esta segunda entrega, en superar, o por lo menos igualar, a la primera, que nos sorprendió bastante, no, pero, tú lo que has visto, a lo largo de, ya sea este tráiler, o anterior, que, tienes buenas, te da buena pinta, o, la verdad es que si, se ve fantástico este tráiler, hubo cosas que respetaron del primer juego, a lo mejor aquí, va a haber una doble moral de mi parte, porque, por un lado voy a decir, es que veo a este Ellie, a este, yo hoy, los veo, este, muy igualitos, a lo como fue en el play, recién que salieron, pero, pues obviamente, si los modifican, a las, a las texturas, a la calidad gráfica que tenemos hoy en día, pues a lo mejor cambiaría completamente sus rostros, como pasó en Resident Evil, este, 2, y como pasó en Resident Evil 3, que cambiaron los rostros, técnicamente de, de Jill y de este Leon, no, por decir nombres, o ejemplos, en este caso, me gustó mucho de Nautido, que respetara, este, sus rostros, agregándole las, los reflejos de los ojos, el sudor, la sangre, se ve fantástico este tráiler, en ciertas partes, y la verdad es que como fue avanzando el tráiler, pues la verdad es que nos fue mostrando más y más, que si se ve que va a ser un gran juegazo. Si, sobre todo porque, pues lo quedo, basándome en el, en los, hasta en el gameplay que soltaron hace como 3, 4 meses, no recuerdo, si, obviamente si se ve una mejora gráfica, este, se ve que va a ser de los mejores juegos de play 4 en cuestión visual, pero en cuestión de lo que he visto de la historia, se ve que vamos a, ya no va a ser Joel, el, el, el personaje como principal, vamos a controlar, a controlar más a Ellie, se ve, que también sale Joel, pero siento que se va a centrar más en, en Ellie, eh, lo que hemos visto es de que se ve que, bueno, yo lo deduzco, que tiene problemas, o algo le pasó a, 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 porque todos sabemos que Ellie es, es este, o es gay, o es homosexual, y tiene a su pareja, parece ser, a lo que nos dan a entender en el tráiler, es que algo le pasó a esta chica, y va a rescatarla, no sé, con la ayuda de, yo entendí. si, pareciera que si va la historia ahí, por ahí, por una ruptura entre ellos dos, bueno, en cuestión de ella, ajá, de, de, yo Ellie, esta, este, Ellie, Ellie hace como que su historia, a lo mejor gran parte se, se basa en esa, en esa situación de como Ellie, se encuentra con otra chica, y creo que es lo que le sucede, y Joel, a lo mejor aparece al final, por lo que vimos en internet, procura su posición, sus posiciones, y la rescata, no, eh, pareciera que va por ahí la historia, no, si, o sea, a menos de que nos de un giro, si, 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 Nauti, algo que tiene Nauti, hay que respetarle, y agradecerle, es que siempre nos da sorpresas, no, 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 no es las cosas que nos pindan en los tráileres, ah, si, claro, como otros títulos, no, entonces, este, la verdad es que se desarrolló muy bien, se desemboló muy bien, se, se, se construyó muy bien la historia del Uno, que no dudo, como es la misma compañía, que son los mismos desarrolladores del Uno, que nos hayan traído una muy buena entrega, la verdad es que se ve bien, este, la, a mí, sinceramente, no me gusta mucho la parte de que, del homosexualismo, o la atracción que tiene esta chica con las, él y con las chicas, no me gusta mucho, pero bueno, desde el Uno no lo habían, como que marcado, que por ahí va la línea, por ahí va, por ahí va, a mí me da igual, la verdad, no importa si es gay, o normal, bueno, no es normal, más heterosexual, la verdad me da lo mismo, pero se ve que si tiene algo que ver, o a lo mejor, bueno, no quiero sonar muy, muy tonto, pero el, es que luego así son, como yo he visto muchas series, muchas películas, luego te hacen creer algo que al final no lo es, ahí en los trailers te hacen ver que algo le pasó a su novia, porque en, 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 uno antes de él, que apenas acaba de salir, pasan que va él y su pareja, van, no sé qué investigar, bueno, van, salen de, se ve que están como una especie de campamento, se salen, y algo pasa, da a entender el, el trailer que algo le pasa, mencioné hace un rato a su, a, a su novia, y ella lo va a buscar, o va, o a lo mejor la matan, y, esto, y quiere vengarse, pero que tal si, no es eso, sino el que murió es, Joel, Joel o algo, o sea, no sé, está bien, está bien, está bien, sí, porque ya no sabemos, está muy, son trailer que hay que recuerdo, más bien en escenas, no se incluyen algo, ajá, no sabemos, como, por dónde va la, la temática de esta parte, y la verdad es que sí, se ve fantástico esa parte, este, el trailer está muy bonito, pero hay algo que, pues, no sé si estuvo bien, o esté mal, en esta situación, y mi pregunta es ¿crees que el lanzamiento estuvo muy apresurado después de todo el caos o todo como se podía llamar el esta situación que tuvo de que se retrasó y aparte de que nos lanzaron un gameplay ah ok, pues mira yo el primer retraso no entiendo mucho por qué fue porque creo que iba a salir desde el año pasado no, no, no si, pero se iba a lanzar en febrero de este año siento que lo retrasaron por el covid, bueno no sé a lo mejor como esto de la del coronavirus y todo eso, lo quisieron retrasar para mayo pero como estuvo todo este desmadre de la pandemia y como todos sabemos es un juego que habla de una pandemia de un virus, a lo mejor no quisieron como herir, como que está muy sensible no creo, bueno según yo este es una entrega como todos sabemos muy importante para Sony porque ellos pusieron el dinero bueno, claro y no quieren arriesgar su su propiedad es obvio obvio porque lo quieren cuidar como como muy celosos este quieren que todo sea perfecto porque es uno de esos yo digo que este y Ghost of Tsushima son los últimos juegos grandes son los últimos juegos triple A para despedir al Play 4 pero como todos sabemos ya viene el Play 5 este y por eso lo atrasaron querían ver un en el momento más indicado ya que pasaba todo este desmadre pero que pasa hace como que 20 días más o menos bueno no recuerdo hace cuando tiempo sale un como se dice filtran un gameplay un gameplay con escenas dos horas más o menos algo así con trailers este creo que hasta el final le pusieron y que revelaban mucho mucho de la historia entonces este que hacen exactamente al siguiente día muchos dicen ellos dicen no no fue por eso pero pues fue al otro día que que dijeron no 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 este se va a lanzar el que 24 parece ser de junio cuando anteriormente dijeron que era una fecha indefinida ah pasa esto y al otro día no 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 este se libera el 24 de junio ah pero fue por lo que no no hay que ver muchos dicen también se habla de que fue un ex empleado porque como todos sabemos también hay temas de crunch que quiere decir esto que mucha presión laboral laboral entonces este que sufren esta compañía y muchas otras que se manchan con los trabajadores los ponen a trabajar a mil entonces este pues básicamente el rumor es de que un trabajador en son de venganza bueno quiere perjudicar a la compañía este sacando esta filtración posiblemente pero pues yo siento que se lo tiene merecido Naughty Dog si claro también porque también el haber atrasado el juego y tu dices que febrero pero la verdad es que hay que ser honestos este juego se anunció no el año pasado hay que recordar que este juego ya tiene creo que dos años de su primer trailer bueno el trailer anunciado este no fue el playstation ya no estuvo el año pasado en el E3 fue hace entonces hay que ser muy bien eso entonces fue hace dos años cuando nos anunció este título con este precisamente el de Tsushima Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima que nos lo anunciaron te acuerdas de que hicieron el stand de en el E3 que era de esa época la anunciaron en el TAR y ahí también estuvo anunciado este por primera vez este juego de Last of Us 2 entonces estamos hablando de hace dos años que dos títulos que nos han retardado mucho la compañía de Sony y aquí mi incomodidad o sea digo qué bueno no bueno pero se lo tiene merecido porque pues también está retrasando 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 y luego presionando porque la duda es por qué lo sacó a estas alturas cuando ya va a salir y ya dice Sony que sí o sí playstation 5 se lanza a finales de año o sea si ya nos amenazó Sony de que a finales de año va anunciando una fecha como tal pero dijo playstation sale en este 2020 sí o sí a finales obviamente va a ser antes de noviembre o noviembre ya sabemos por qué fechas más bien por las ventas bueno si las ventas los meses de venta que es donde más se consume entonces este a mí me hubiera gustado mejor que hubiera sido un lanzamiento con la consola o sea no con a lo mejor un bundle pack no estoy diciendo que salga con la consola directamente sino que salga desde el juego del play 5 el juego aparte para que hubiera sido una consola que jalara todavía más usuarios no 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 a ver que estás confundido estás diciendo que ese es un juego para play 4 play 5 no play 5 por eso o sea que saliera el juego ya sabemos este juego va a tener sí o sí queramos o no queramos va a salir para el play 4 ya es un hecho obviamente y sí o sí va a salir una versión para el play 5 claro que sí por supuesto pero hubiera aquí mi incomodidad es esa de que hubiera sido mejor que hubiera salido como un juego de lanzamiento de la play 5 ya sabemos que va a salir para play 4 ya nos quedó claro pero que hubiera sido un juego jala gente jala público para la play 5 que te obligara a comprar la play 5 por este juego es a lo que voy yo difiero un poco contigo en el aspecto de que pues es un juego para despedir el play 4 porque fue pensado con la tecnología con las limitaciones como pasó en el play 3 exactamente ya cuando los que tengan su play 5 dicen ah bueno te vamos a lanzar de nuevo si no lo probas es The Last of Us 4 con algunas con mejoras mejor a lo mejor 4k 60 cuadros porque creo que se va a mover a 30 creo este The Last of Us así básicamente lo que pasó con el programa no es un juego tampoco que nos hayan dicho que tenga ciertas características por un lado también no hay que emocionarse no dicen que vaya a ser a 4k número 1 tampoco nos dicen que vaya a ser a 60 cuadros que se supone es lo que están peleando las consolas las este Microsoft y Sony para no decir regiadoras de videojuegos estas empresas lo que están luchando es que ya los juegos sean fluidos a 60 cuadros es lo que están peleando las siguientes consolas exactamente entonces lo vienen diciendo desde pero el problema es de que ni siquiera dejan que las compañías se adapten a la consola actual al software de la consola actual y ya te sacan otra generación y todas las compañías ya creo que ya están todas como cuando les das vueltas así todos mareados y para donde así tengo que sacar juegos para el play 5 y sacar juegos para el play 4 y luego para la porquería de el switch mira eso si siempre te voy a decir algo todas las empresas o bueno las desarrolladoras de hardware perdón que son Sony y Microsoft ellos dicen ellos te van te pueden decir misa de no pues es que estamos desarrollando una consola que puede correcta 4K 60 cuadros y cuando no lo hacen y cuando no pasa eso ellos dicen pues no sé los desarrolladores nosotros le damos el poder ellos no sé pero es que sí o sea en eso si estoy de acuerdo con ellos porque dime que juegos han explotado el Xbox One bueno ya últimamente las últimas regularmente siempre los últimos juegos dime un juego en el 360 si unos 2 que 3 juegos como muchos bastantes que si en el play 3 creo que también hubo bastantes juegos que desarrollaron en este caso de Last of Us pero en esta generación de Xbox One y Playstation 4 dime que juegos has visto así que digas han explotado la consola mínimo al 80% sinceramente yo no lo he visto yo tengo que decir que a lo mejor yo digo que a lo mejor no sé God of War el nuevo Uncharted 4 o el nuevo bueno el más reciente Uncharted 4 a lo mejor este The Last of Us híjoles a lo mejor The Last of Us pero ya son los juegos como dices tú ya son juegos de salida de salida o como de salida de la consola de generación de generación de generación de las consolas porque tú ya que preferirías jugar The Last of Us 2 en Play 4 o en Play 5 pues si no tuviera por ejemplo yo que no tengo Play 4 pues a lo mejor en Play 5 pero si tuviera Play 4 pues ya no pues mejor en Play 4 ¿no? obviamente o sea es que le preguntaste ¿no? esas son tus posibilidades si claro pero si tienes la posibilidad de tener una Play si tienes una Play 4 ¿tienes la posibilidad de tener una Play 5? pues a lo mejor en Play 5 porque es donde se ve más chingo donde lo vas a disfrutar si es donde la mejor experiencia exacto es al final de ese bueno entonces y que no es nuevo déjame decirte lo mismo lo que hace Nintendo cuando salió me acuerdo muy bien cuando Zelda Trailing Princess creo que salió para Gamecube y dijeron no 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 vamos a sacar una para el Wii y lo mismo perdón la única consola que sí vi que desde el principio mostró su potencial y tampoco no fue como una consola así que aprovechaba toda su potencial fue el Nintendo 64 cuando nos anunció salió con Mario Mario 64 buena única consola digo es que te voy a decir una cosa fue la generación es que ahorita como que ya es menos notorio el salto generacional esa vez no mames fue un super ya lo he dicho muchas veces fue un super salto porque fue de 2D a 3D y como se movía Mario y dicen que volvió a suceder lo mismo cuando salió el Xbox One y salió este con el juego de este de Rise Son of the Rome gráficamente si se veía punterillo acá todo fue un juego muy malo pero mostraba las cosas muchos todavía estamos alabamos Mario 64 de hecho ya hay juego Mario 64 fue creado la computadora con el no sé si fue el Unreal Engine y se ve fantástico el puñal de Nintendo ay no quítalo quítalo cuídame ya ¿verdad que si son puñales o los de Nintendo? a ver son puñales o no son puñales son muy como te explico son muy no sé como que son muy recelosos porque el wey lo hizo sin fines de lucro tuviera que estuviera cobrando para ver el video no sé va pero él nunca dijo yo si fuera el director de Nintendo yo solo es que le hubiera dicho a este wey vente papá vente y créeme un juego con esas características si pero ves que esa compañía no es de idiotas para mi es de idiotas pero no son sus políticas de esos weys ya todos sabemos que ellos son muy reservados mis palabras no serían reservadas serían retrógradas o lo que sea siempre lo he dicho y siempre lo he dicho de Nintendo que es muy retrógrada ¿cierto o no? mira la mejor pues es que es lo bueno que no tenemos solo a Nintendo yo digo gracias a Dios gracias a Dios no tenemos solo a Nintendo porque tenemos otras compañeras que se apegan más no que se apeguen totalmente a mí pero se apegan más al público al público que yo tengo yo no puedo ser tan hipócrita porque yo crecí con Nintendo o sea mis compañeras fueron Nintendo pero ya que después que crecí ya no es una compañía que se apegue a lo que tus preferencias ni hablar vamos a dar las conclusiones porque ya nos prolongamos mucho en el momento si no ya estábamos ya hablando de otra cosa pero no si es más referente porque es de Playstation ok este pues esperamos que sea un buen título la verdad es que se ve muy bien todo apunta que si todo apunta que si y ojalá este para el Playstation 5 sea mucho mejor pues si claro es casi un hecho que van a ser una versión mejorada como lo pasó con el anterior The Last of Us y pues ay ya lo quiero jugar también ya lo quiero jugar pues vamos a despedirnos te parece si vámonos de aquí pues bien mis amigos ya saben suscribirse darle like activar la campana de edificaciones yo soy Draco en este rincón del gamer y estuvo conmigo el patrón changuito ya saben si compran el Playstation 5 y compran The Last of Us 2 pues me lo prestan para jugarlo ahí si no bueno usted este es bien pesudo porque no va a costar se ve que va a costar ya aún hablaremos se ve que va a costar una buena lana tendríamos de hacer algo de eso pero bueno nos vemos hasta la próxima bye bye nos vemos bueno aquí termina otro video de Gamer Mix recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Vlog y hasta la próxima y Gracias por ver el video